bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias cap vamos a seguir hablando de mercado de pases en este caso lo que sería una posible baja no una alta como es la de Kevin Dawson que por el momento que está pasando Peñarol por lo que ha significado Dawson en los últimos años principalmente desde que llegó 2017 2018 a la obtención del bicampeonato ahora está volviendo a retomar su nivel y en los últimos años también ha tenido bajones más bajones que buenos rendimientos pero ha tenido atajadas puntuales momentos puntuales en los que ha salvado a Peñarol por ejemplo de el clásico del 3 a 2 en el cambio del siglo con el igual del impaso Nahuel Pan una tapada que mete en la hora que podría haber significado el empate nacional y la verdad que que le significó a Peñarol en su primer triunfo en el cambio del siglo hay más atajadas así como hay algunos errores puntuales que lo marcan creo en su pasaje de Peñarol como aquel gol que le hacen contra Villa Española ese tipo de errores que qué bueno que le pasan a los arqueros que no no es algo normal pero el puesto del arquero es muy traicionero todos todos sabemos lo que es el arquero si si tapa la última es un fenómeno si se come la última bueno si el arquero se equivoca gol si un delantero se equivoca y bueno era un gol pero no tiene el mismo no se penaliza de la misma manera que un error del arquero que es mucho más grave no Dawson a Dawson por momentos se lo ha criticado injustamente por momentos con razón creo que hay más de injusticia que con que justicia con las críticas de a Dawson mejor jugador del campeonato ha salido ha sabido tener ese título que es el mejor jugador del campeonato uruguayo cosa que para ser arquero la verdad es un gran logro un gran logro en su carrera y la realidad es que Dawson llegó en ese rejunte de muy buenos jugadores que habían llegado en 2017 a Peñarol que después no terminaron rindieron esa selección del medio en donde en su momento llegó gastón rodríguez junior arias un montón de jugadores dible un montón de jugadores que pasaron sin pena ni leonan peñarol en donde que peñarol involución una cantidad de dinero muy grande para lo que es el fútbol uruguayo la economía de acá desde nuestro fútbol y la realidad es que no le dejaron ningún rédito económico y ningún rédito deportivo porque peñarol no gana nada con ese equipo y los jugadores no le dieron nada en fin tampoco le dieron algo no sea alguna buena campaña en copa libertadores y la realidad es que era un equipo que por lo que se había visto de sus rendimientos en el medio local pintado para que peñarol sea campeón de punta a punta del campeonato y sin embargo tiene un año muy malo muy mal opinión y después termina saliendo campeón con el ramos pero la realidad es que pintaba del principio muy mal bueno dawson llegó en esa en ese periodo de pases llegó en 2017 y la realidad es que en un arquero que lo había hecho muy bien en plaza colonia plaza colonia finalista finalista de campeonato uruguayo recordamos que aquel uruguayo que gana peñarol con dios forlán y la realidad es que había dejado muy buena impresión dawson llega a peñarol y la empieza a romper si no me equivoco el arquero titular en ese entonces era bruciada dawson le come el puesto algo que se veía venir porque bruciada venía con muchos errores y partidos muy malos en la que había sido muy responsable de los resultados de peñarol y dawson le come el puesto bueno llega el momento de que da un sonataje dawson la rompe la empieza a romper cada partido más cada partido ataja mejor se adueña con el puesto y bueno termina saliendo campeón uruguay peñarol el año siguiente mi campeonato dawson sale mejor mejor arquero del fútbol uruguayo y mejor jugador de fútbol uruguayo y la realidad es que todos pensábamos que se iba quedado son adiós seguido a lo venían a buscar de afuera y se iba a ir sin embargo 2 hasta el día de esta peñarol con algún antibajo como digo pero con muy buenos momentos en el arco de peñarol y hoy lo tiene en un muy buen momento también que al elevado el nivel hoy perder a dowson sería una gran complicación capaz que si vos te preguntaba esto hace seis meses y bueno si era el momento una salida de uso capaz de le venía a ver ambos a dowson y a peñarol porque peñarol capaz de necesitar un cambio de aire en el arco pero dowson levantó el nivel ahora levantó el nivel ha sido muy criticado porque es un arquero que no ataja penales es verdad es un arquero que no ataja penales y yo creo que eso el arquero lo tiene que tener no debe ser algo fundamental pero el arquero tiene que tener un poco de eso para salvarte en esos momentos de vez en cuando atajando un penal o ese tipo de cosas para mí insisto dowson no es ni mejor ni peor arquero porque no sepa atajar penales pero para mí es algo que es un plus que debe tener el arquero es un gran arquero hoy habitualmente ataja peñarol no tiene el puesto que esté en duda o sea en algún momento se puede llegar a pensar que volpi podría llegar a ganar la titularidad pero la verdad que volpi ha sido malo también los rendimientos de él incluso se está buscando la salida de peñarol por parte de volpi y la realidad que hoy pensar un peñarol sin dowson en el arco y sería complicado porque ya tenés que salir a buscar un golero o confiar en los que tenés y ya es otro problema ya es otro ligo que bueno que peñarol ojalá que no te va a pasar por esto pero en su momento uno se pone a pensar y dowson también tiene tiene la oportunidad de salir y se merece salir la realidad que se merece salir si hay alguien al que no se le puede criticar que se vaya por dinero por algún tipo de cosas desados la realidad es tiene ofertas del exterior tiene ofertas de paraguay ya lo han venido a buscar de paraguay lo venía buscar de libertad y de olimpia en su momento cuando olimpia podía fichar hoy está suspendido limpia no no puede incorporar pero lo había venido a buscar un mercado que económicamente es mayor que el nuestro futbolísticamente no sé si tanto pero si económicamente lo vinieron ahora existen ofertas de bélgica y de noruega bélgica un mercado que comparado con el nuestro es fuerte económicamente noruega no se debe ser más fuerte que el nuestro por un tema de que bueno todo en europa es prácticamente mejor en lo económico pero no sé qué tanto le conviene irse a jugar a noruega eso me parece que si existen posibilidades de que se vaya a noruega y de quedarse en peñarol yo creo que elige quedarse en peñarol sin ningún tipo de duda hay que ver también si da un son qué pretensiones tiene qué metas tiene porque capaz que él quiere seguir en este buen nivel para ver si se puede meter en la pelea al menos para un puesto en la selección hoy se ve difícil sería una utopía pero faltan seis meses para el mundial puede pasar cualquier cosa puede pasar pues hemos visto pilas de lesiones previo a los mundiales donde hay jugadores que no llegan ojalá que no 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 le sea nada a nadie pero la realidad es que se puede dar el fútbol esto es fútbol también se puede dar que un arquero que está citado o que está en la pelea baje notoriamente su nivel y se piensa meter en la disputa a kevin quién sabe que eso yo lo veo más posible si se queda acá no si se queda en peñarol veo posible que tal vez se pueda meter en ese en esa lista es difícil pero no imposible que bien tiene 206 partidos bien o sea una vida entre penal es un arquero muy querido por los compañeros muy querido por la gente del club querido por el hincha yo creo que en mayoría es querido por el hincha el cariño que le tiene el hincha a dawson es grande más allá de críticas por momentos y ese tipo de cosas creo que hay cariño del hincha hacia dawson el campeón uruguayo 2017-2018 bicampeón y consigue el campeonato 2021 el año pasado dos supercopas y como decía el logro personal de haber ganado el premio al mejor jugador de camión uruguayo que no es poca cosa para un arquero la realidad es que hoy yo pienso que la salida de dawson sería un dolor de cabeza dawson mantiene contrato con peñarol hasta el fin de año lo cual si sale hoy si peñarol le facilita las cosas para que pueda salir y bueno se recibe de mutuo acuerdo y jugador sale ahora el equipo que salga hoy a priori el equipo que venga por dawson tiene que poner un dinero para llevárselo es lo que tiene que poner porque es un juego con contrato y la realidad es que para salir de peñarol acaso que tengan una cláusula misteriosa dice que esto con los contrastos con peñarol es delicado es bastante delicado este tema de los contratos después aparecen cláusulas que uno o las que uno no contaba que los jugadores tenían para salir y bueno viste como es esto acá en el fútbol uruguayo pero la realidad es que si no pasa nada raro el equipo que quiera contar con dawson va a tener que poner un dinero para llevárselo más allá del contrato que le ponen a ofrecer el jugador van a tener que primero arreglar con peñarol porque es el dueño de su ficha que lo pagó a plaza colonia y que tiene contrato vigente así que yo no creo que peñarol quiera que se vaya así como libre para mí me va a querer recibir algo a cambio de que se vaya a daos la edgar de la salvia chino la salvia que es un representante estuvo hablando y habló de estas ofertas y habló de que hay chances hay chances ciertas de que que me pueda salir al exterior se lo merece se lo merece se merece que bien salir si se merece salir y capaz que hace una diferencia económica grande y es una de sus oportunidades tiene 30 años o sea es un arquero que para para arquero es una joven hay arqueros que atacan hasta los 40 41 años y se mantienen medianamente un buen nivel sosa por ejemplo tiene 35 36 ya lo vemos a la selección probablemente vaya al mundial como un tercer arquero hasta gente independiente titular independiente vemos que la carrera del arquero no no se termina a los 32 33 34 no no puede seguir atajando 34 años más de esa edad que yo digo tranquilamente bueno el tema acá es si se va dawson a qué recurre a ir a buscar un arquero vuelve a recurrir a querer ir a por sosa un sosa que que ya ha manifestado que sí que tiene ganas de volver pero que económicamente supuestamente económicamente no es el problema el problema es que peñarol tenía a dawson en el arco que dado son el titular no sé es raro todo ese entorno toda esa negociación pero hay que ver si peñarol va por un arquero si se va a dawson qué pasa con golpe y si no se apuesta a lo que tiene no tengo cardoso ya está recuperado y la realidad que ha sido el arquero suplente de peñarol por muchos años y cuando ha tocado jugar salvo alguna roja que se ha hecho sacar a veces porque porque era necesario ha atajado bastante bien yo no recuerdo grandes errores de teo guardoso es más recuerdo hay un par de atajadas interesantes en donde en donde salvo a peñarol está randa rodríguez el gran proyecto de tiempo en el arco es el gran proyecto de tiempo en el arco un arquero que ya vimos la capacidad que tiene para atajar penales para salir a cortar centro de mano a mano lo vemos en la copa libertadores arquero campeón bueno atajando penales en la final contra el independiente del valle no es poca cosa y es una quedó de una muy buena estatura como digo con el club de atajar penales que es bueno técnicamente hasta hasta con los pies sale bien entonces se está resolviendo su contrato yo tengo entendido que ya está resuelto el club falta que lo anuncie las próximas horas y bueno ver qué pasa pero la realidad es que hay que ver qué hace peñarol y a mí me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema se merece ir kevin se merece dar resalto al exterior qué posibilidad hay si lo viene a buscar de paraguay económicamente no sé qué pensarían ustedes de la posibilidad de que se vaya y qué hace peñarol para ustedes qué va a ser la directiva que va a ser la área deportiva sale a buscar un arquero ya aprobado obviamente que venga a rendir o apuesta lo que tiene que hago cardoso randall jonathan lima hoy arquero de tercera quiero saber su opinión si les gusta el vídeo por supuesto los invito a que den like los invito a suscribirse también y bueno esperen por más vídeos chao peñarol 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 siempre venga tu nombre por vos siempre venga tu alma por vos peñarol 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 dulce recuerdo que jamás olvido que una gran LIippo con un hombre querido que a mi corazón hace el rato por el que partizas cuando el pueblo grita wip a peñarol sur pa' que la gente venga tu silencio con un hombre querido